Hola amigos, hoy juega Barcelona y este es el posible once del partido de hoy. En la portería tendríamos a Víctor Mendoza, en el grupo de centrales tendríamos a Lucas Sosa y a Josué Quiñones. Una baja en estos momentos es Paco Rodríguez. Luego de esto tendríamos por las bandas, tendríamos como extremos a segundo Porto Carrero y por otro extremo a Pedro Pablo Velasco. En el medio campo tendríamos a Bruno Piñatares acompañado de Leonay Sousa y por las bandas tendríamos en un extremo a Jan El Corozo y por el otro extremo tendríamos a Preciado. Luego ya en la parte ofensiva más adelantados tendríamos por aquí a Cristian El Titi Ortiz y por último como 9 de área tendríamos a Francisco Fidriusewski. En estos momentos este es el posible once que se está manejando. Ahora amigos Barcelona jugará en el Estadio Siles de La Paz a partir de las 7 de la noche. Un partido complicado, un partido duro para el equipo torero ya que actualmente previo a este partido Barcelona ocupa la tercera posición con 3 puntos. Sin duda un partido complicado, un partido difícil, un partido que se lo va a afrontar con múltiples bajas, con jugadores que llegan incluso ya con molestias. Y por supuesto este rival Bolívar Football Club es el mejor equipo de este grupo. Dentro de todo creo que es un rival bastante complejo, es el rival más regular que tiene este grupo actualmente. Y bueno en cierta medida esperemos poder conseguir la victoria. Si bien es cierto buscar la victoria en la altura suena un poco como capricho ya que es la altura, no cualquiera saca un gran resultado de esta localía. Pero a Barcelona en estos momentos no le sirve un empate. Un empate y una victoria de Palmeiras en cierta medida nos afianza ya en la Copa Sudamericana. El Palmeiras estará jugando ante Cerro, Cerro Porteño vs Palmeiras. Y donde Palmeiras consigue un gran resultado, consiga los 3 puntos en Paraguay, se estaría afianzando en ese segundo lugar. Mientras que Barcelona sacando un empate, se estaría quedando ya en posición para Copa Sudamericana. Obviamente no queremos la Copa Sudamericana, queremos competir en la Copa Comebol Libertadores, pasar de esta fase de grupo y también poder competir en las próximas rondas que se vengan. Si bien es cierto ya les mencioné, se viene un partido en Brasil, este partido el que se va a disputar el día de hoy a las 7 de la noche va a ser en Bolivia. Son localidades muy complejas, pero aún así creo que se puede sacar un gran resultado, viendo el equipo que se ha conformado para esta temporada 2023. Partido difícil, pero aún así el equipo torero, tiene un equipo con el cual afrontar cada uno de estos cotejos. Recordarles amigos, la noticia que tenemos en cuanto a Liga Pro, es que el partido por la fecha número 12, sería en el Estadio Olímpico Atahualpa ante el Nacional. Dos partidos que en cierta medida van a provocar un desgaste en el equipo, complicarían esa carrera ante Independiente del Valle por ganar la primera etapa de la Liga Pro. Pero sin duda esperemos las rotaciones que se puedan hacer en estos próximos partidos, los jugadores que se alineen partido a partido, puedan conseguir un gran resultado. Ya de aquí, luego del partido ante el Nacional, se viene un partido en Brasil por Copa Libertadores, y esperemos poder llegar con la mayor cantidad de elementos, y en cierta medida no tener complicaciones con lesiones. Ya se vienen presentando complicaciones con Damián Elquitu Díaz, con Fernando Gaibor, jugadores que ya han salido de la nómina de convocados, como Javier Borray, como Paco Rodríguez, como Mario Pineda. Lo único que nos queda esperar, es que no se sigan sumando esta cola de lesiones. Ya que se vienen últimos partidos por Copa Libertadores, los últimos tres partidos después del partido ante el Nacional, que serían partidos definitorios, partidos creo que ante Universidad Católica, ante el Club Sport y Melec. Y bueno, son partidos que en cierta medida, se busca conseguir un gran resultado. Así que sin más amigos, esta es una pequeña previa del partido que se viene, dado un poco desde mi punto personal, desde mi opinión. Sin más nos vemos, excelente día para todos, y esperemos el día de hoy Barcelona consiga un gran resultado. Nos vemos, chao.